hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sin pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer esta cadena con rositas que pueden ocupar como pulsera o como collar este pertenece al curso alambrismo así que si no sabes nada sobre manejo de alambres te recomiendo que veas el curso número uno que te voy a dejar acá arriba al final y en la descripción vamos a ocupar alambre número 20 color dorado este de la marca piedras charbel argollas de diámetro de 3 milímetros si no sabes hacer argollas te voy a dejar acá arriba cómo se hacen las argollas perfectas alicate punta redonda alicate plano alicate de corte y alicate de silicona estos también son de la marca piedras charbel y empezamos primero vamos a doblar nuestro alambre en aproximadamente unos 15 centímetros voy a correr un poco para que se vea bien aquí lo estamos doblando con el alicate punta redonda y vamos a hacer un círculo con la parte más ancha del alicate ven ahí tengo un círculo cruzado para cada lado apoyo el alicate y por otro lado del frente voy a hacer otro círculo más ven metiendo el alicate y esto me va a dar un 8 un 8 con los círculos más grandes del alicate punta redonda ven acá entonces vamos a cortar también a unos 15 centímetros acá tenemos nuestro 8 y lo que vamos a hacer ahora es vamos a juntar los alambres hacia un lado ven doble uno para atrás y este le voy a dar toda la vuelta para que llegue al mismo punto ven lo giro por adelante esto para que no se nos desarme nuestro 8 ven lo giro y aquí lo tengo lado a lado con el otro lado y ahora estos dos los vamos a empezar a entorchar ven los entorchamos de esta manera sueltito no tiene que ser un entorchado tan apretado ven que giramos entorchar es girar uno con otro para que queden estas boletitas una vez que está entorchado vamos a empezar a girar sobre sí mismo esta parte es la que cuesta un poquito porque acá se pone un poquito duro el alambre entonces tienen que ir afirmando el alambre abajo e ir girando por encima del alambre sobre sí mismo para que se vaya formando una espiral la espiral de por sí ya nos va a empezar a dar esta rosita más que fuerza es técnica acá parece que estuviera haciendo fuerza pero no estoy haciendo tanta fuerza como se ve si estuviese haciendo fuerza los círculos de abajo los círculos de base se moverían del lugar pero sí estoy afirmando estoy afirmando firme y estoy girando ¿ven? de esta manera afirmamos y giramos cuando puedo agarrar todo, agarro todo y ahí voy de nuevo vamos avanzando de poco en poco lo difícil de esto es que es difícil agarrar la figura pero tal vez también lo pueden agarrar con un alicate de silicona ¿ven? y vamos a girar hasta que veamos que tenemos la rosita que queremos ¿ven? ahí a mí ya me gustó y entonces vamos a ir escondiendo uno a uno los alambres ¿ven? ahora a mí aquí ya me quedó justo el alambre entonces no tengo que desenvolver porque cuando queda más largo tengo que desenvolver un poco ¿ven? voy a esconder primero este que es el que estaba más cerca de la parte de abajo de la florcita entonces lo corto y con el alicate plano voy a empujar y voy a esconder entre medio de la base de la flor y el círculo ¿ven? yo ahí lo escondí solamente con mi mano pero a veces cuando necesitamos lo hacemos con el alicate ¿ven? y el otro también lo sigo girando un poquito para que quede metido debajo de la flor ¿ven? ahí a esta altura ahí voy a cortar y voy a esconder con mi mano con el alicate ¿ven? acá mi mano no entra mi uña no entra entonces estoy metiendo mi alicate ¿ven? y ahí tenemos la primera florcita y ahora lo voy a hacer una vez más ¿ven? ponemos el alicate a unos 15 centímetros hacemos un primer círculo con la parte más ancha volvemos a meter al frente para hacer un 8 y giramos para este lado ¿ven? tenemos un 8 con un alambre para cada lado a los 15 centímetros lo volvemos a cortar y tenemos este 8 con un alambre para cada lado y ahora tenemos que unir los alambres entonces doblamos este para atrás y el otro le hacemos dar la vuelta para que llegue a este mismo punto giramos por ahí y lo pasamos para este lado ahora entorchamos los alambres un poquito aunque no sea un entorchado tan pegado que quede medio sueltito y ahora empezamos a girar sobre sí mismo este alambre confirmamos empezamos a girar la primera vuelta es un poquito la más difícil porque es la que marca el principio a veces se les dobla muy afuera y la rosa les queda directamente afuera entonces por eso esta parte es un poquito la más complicada y la que va a definir la ubicación de la rosa si al principio no les sale bien vuelvan a intentarlo ya saben que a veces sale a la segunda o la tercera a veces no sale a la primera así que no se desanimen y vuelvan a intentarlo lo importante es acomodar esta primera que queda al centro para que las demás para que la demás vuelta también esté ubicada al centro están ahí lo moví con fuerza y se me deforma un poco por eso les digo esto más que fuerza es precisión no tienen que tirar con mucha fuerza porque si no se les va a deformar es que mi mano parece que estuvieran haciendo fuerza pero no solamente están afirmando en el lugar afirmamos y giramos y así vamos haciendo esta espiral que va formando de por sí la rosita ahí ya queda cuando queda de la medida que queremos tenemos que empezar a esconder los alambres como este estaba muy entorchado lo desenvuelvo un poco y ahí ya lo puedo esconder primero voy a esconder el que está más cerca de la base de la rosa corto y escondo con mi mano o con mi alicate lo que me sea más fácil en ese momento siempre hay que adaptarse a la situación así que ahora el siguiente alambre lo mismo seguimos envolviendo y metemos por debajo de la rosita cortamos y terminamos de esconder con el alicate empujamos para que esto quede bien abajo ven y acá tenemos ya una segunda rosita las primeras veces es un poco difícil pero después ya se va haciendo cada vez más fácil ven aquí yo ya tengo dos y en este caso yo voy a hacer nueve y con nueve me va a salir una pulsera de diecisiete centímetros cada una de estas rositas aproximadamente es un centímetro con veinte así que con esa idea de medida ustedes pueden hacer del tamaño que quieran así que como ven aquí yo ya tengo mis nueve rositas y ahora voy a hacer los seguros para terminar la pulsera para hacer el seguro de nuevo agarramos el alambre con el alicate plano le voy a hacer un doblez de noventa grados en el extremo agarro el alicate punta redonda y voy a hacerle un círculo de esta manera lo marco el medio donde termina este le hago un doblez hacia atrás ven y aquí vuelvo a hacer otro círculo esta vez más pequeño esta vez más pequeño que el anterior ven con la parte una parte más pequeña del alicate afirmo con el alicate de silicona y simplemente voy a envolver por toda la extensión hasta por toda la extensión del seguro hasta llegar al círculo al círculo más grande ven afirmo con el alicate de silicona para que no se marque y empezamos a envolver hasta llegar al círculo grande una vez que llegamos al extremo lo que hacemos simplemente es cortar ven acá cortamos y ya tenemos una parte del seguro y nos falta la del otro lado para el otro lado vamos a agarrar el alambre y a unos 3 centímetros vamos a doblar y vamos a pegar lado a lado este alambre ven de esta manera puntamos el alambre ahora donde termina el alambre más corto vamos a apoyar el alicate punta redonda y vamos a hacer un círculo pequeño ven de esta manera afirmamos con el alicate de silicona y empezamos a envolver y envolvemos un poquito ven envolvemos y cuando ya tenemos la medida más o menos que nos gusta cortamos enderezamos acá el círculo en medio apoyamos el alicate punta redonda a la mitad de todo este seguro de la extensión de todo este alambre y juntamos con los dedos abajo ven de esta manera juntamos hacemos este alco grande tiramos un poquito hacia atrás el seguro y en este extremo le vamos a hacer un doblez hacia afuera que nos queda una especie de boquita de pato ven esto es para que el seguro al entrar y al salir se trabe ven de esta manera hacemos la otra parte del seguro ya tenemos ahí los dos seguros y ahora lo que vamos a hacer es simplemente unir con las argollas en este caso yo usé diez argollas abrimos la argolla metemos uno de los dos seguros y empezamos a meter las rosas ven acá metemos una cerramos agarramos otra argolla abrimos metemos cerramos metemos la otra cerramos tenemos que fijarnos que las rositas nos vayan quedando todas para el mismo lado esa es la única indicación en poner las argollas así van quedando las rositas unidas por argollas entonces agarramos las argollas metemos metemos la rosita y cerramos tienen que fijarse la única indicación ya saben que es fijarse que las rositas queden para el mismo lado generalmente se pone una al contrario del otro para que queden las dos para el mismo lado después cuando las tiran ven así que de esta manera vamos poniendo una a una yo acá hice con nueve rositas que me dio una extensión de 17 centímetros ya les comenté que cada una de las rositas mide aproximadamente un centímetro con dos milímetros así que tomando en cuenta esa medida ustedes ya pueden hacer de la medida que ustedes quieran pueden usarlo para collar o para pulseras como estoy haciendo yo en este caso acá pongo la última que es abrir la argolla metemos la última rosita metemos el seguro y cerramos y aquí ya tenemos lista nuestra pulsera de rositas ven aquí está vamos a probar el seguro les voy a mostrar como era que se ponía el seguro se pone de esta manera ven y aquí ya queda firme nuestra pulsera así que como ven aquí tenemos terminada la pulsera de rositas espero que les haya gustado mucho este proyecto si es así denle me gusta compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos recuerden que aquí abajo les dejo todas mis redes sociales para que me puedan seguir en facebook o en instagram que es algo como las sin tutoriales muchas gracias muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana y nos vemos en unos días más con otro video soy la sin y 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 Gracias por ver el video.